El Salmón Marine Harvest by Mowey es un producto sabroso, saludable, sustentable y sureño. Sabroso, porque conserva su textura y consistencia fresca. Saludable, porque el salmón es un alimento lleno de beneficios nutricionales que mantiene el cuerpo sano. Sustentable, trabajamos día a día para avanzar en una producción sustentable que vaya en armonía con el medio ambiente. Y sureño, porque nuestro salmón es producido en un lugar privilegiado, rodeado de las puras aguas y de los majestuosos paisajes de la Patagonia chilena. Ahora puedes tener nuestro increíble producto, siempre fresco, nunca congelado, en la puerta de tu casa, gracias a cocinasalmón.cl Comprar es muy fácil. Selecciona tu producto y la cantidad. Mientras más compres, tendrás mejores precios. Completa tus datos. Disfruta tu salmón con despacho gratis. En Cocina Salmón encontrarás filete con piel, sin piel, todos sin espinas. Y las porciones naturales y sazonadas, los Skin Pack. En la página encontrarás también cientos de recetas para que puedas variar tus preparaciones. Ya sabes, encuentra el mejor salmón en www.cocinasalmón.cl Siempre fresco, nunca congelado.